me da igual eso, yo no me fico en eso eh, papi deja de mi por favor, soy el techis hermano, a mi me da muy igual esa hermano, un favor, puedes dejarme a mi por favor papu soy Cesar Martel, más conocido como techisor puedes por favor hermano, estoy llamando a una guía básica hermano hola hola what the fuck, men el muchacho decía la verdad, gente la guía le dijo eso el muchacho no mentía, men oh, yara, men es verdad, wevón what a ver, a ver, a ver la razón de esta build no quitar experiencia tus cores en línea luego de minuto 8 estar al pendiente siempre para sacar what the fuck, men esto es una basura de guía esto es una basura de guía igual intento farmear siempre ya posiblemente la pantone hasta sin ya no quiera acercarse así que normal mira bajo mi o da igual no me molesta que me hagan daño, ok no me molesta que me baje en vida porque tengo tranquil boots ya, recuerden que la tranquil boots es creo que el mejor que toco con techies al menos con techies support techies mid siempre tranquil boots es la prioridad ya voy a comprar un guardian center en la clave y a ver que sale conseguimos nivel 5 y creo que se muere pantone a satin fácilmente y también podría comenzar a anquear mid obviamente, mano obviamente, papu estoy jugando concentrado así que tranquilo estoy jugando muy concentrado, papu quiero mi nivel 5 ya tengo suicidio ya puedo lanzarme quiero lanzarme pero la pantone juega muy atrás no, ni siquiera jala agron go yeah tercera, primera, tercera tengo fuego férrico, da igual bling vale la pena nice ok el engine el engine le acaba de tirar primero al al costo a este oh, rompió la mina en serio oh, puya llegó guay, men oh, hermanos el puya llegó y no es ni pincha, men muere miércoles vamos, vamos nivel 6 el puya llegó a no hacer absolutamente nada holy shit, men goh, hagan a la firma puede morir atrás querido techizor una pregunta como haces para poner la mina debajo tuyo soy manco con ese héroe pero quiero aprender ah, si, mira chequea esto eh, mira y aprende mi rey mira y aprende, papu mira, te lo explico rápido te acercas pones la mina encima de tu nariz marcas encima de tu nariz nada más, así encima tuyo nada más en tu nariz lo pones encima de tu ñata y quedó es así de simple hermano más simple no puede ser papu, ok lo pones encima de tu ñata y plin nada más papu debería comenzar a matar o sea go, go, go se muere, se muere puede morir en la línea de bot pero depende de un super 4 más se llama Ivo Behar pegalonista Ivo Behar Kalinowski muere ratón Ivo Behar Kalinowski se llama el 19 no, gentita ok debo comenzar a miner ahí gente let's go Pantone Assassin muere si, muerto adiós nice aprovechando que Pantone ha muerto vamos a minear los posibles lugares donde ella puede ir acá, acá puede venir acá mineo vamos a minear los posibles lugares donde Pantone Assassin puede ir a farmear voy a aguantar the wave legio no tiene daga así que no me preocupo legio no daga no problem es un timing demasiado bueno hay que aprovecharlo pelear cada rato nada más te voy a apantallar te levantaste no sé qué agarraste creo que tu celular y te volviste a dormir X-T total 1 dice cambiarle la guía a la de otro autor ese pata me va a apantallar Pantalléame 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 gáname 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 te reto yo te hechizó te reto pantalléame un saludo para tu hermano que tal como estás pantalléame cabrón pantalléame te reto que me ganes pantalléame aceito tu reto caca acepto el reto men está huevón ¿no? no tengo miedo a nadie men go 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 tengo un tío go go tengo un centro tengo un centro tengo un centro go go te reto men te reto que me ganes te reto que me ganes men pantalléame no me voy a rendir me van interesante go go con pantalléame me gusta me gusta el reto me vamos con todo me gustan los retos ¿por qué me llamas llama me llamó llama este pata vamos a ver si ganan estaría muy gozo no 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 y se murió pantallando no epe ultéalo ultéalo uh muere sonso nice si go marcha ven go marcha pantallar igual go marcha o sea la partida de por si no creo que podamos entrar legion commander counterpeed anti-mage pantall counterpeed anti-mage mars posiblemente espacio así que a ver que sale hola que tal como estas un saludo para para acupé como estas mi rey gracias por el apoyo un saludo para acupé mi rey como estas buenas noches gracias por tu nación thank you el brian 69 xd dice pongan la marca del laptop negro hp sub pp centao me comento toma tu araseada mongol a la firme men ya 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 no comenten huevadas ok cálmese un poco ya no comenten mongol ya no comenten mongol ok listo yo solo espero una cosa espero que el muchacho de la cuenta aprenda algo verdad terrible lo que va a pasar terrible terrible lo que va a pasar con felford terrible lo que va a pasar no se lo deseo ni al peor de mis enemigos hermano quiero una link por si acaso terrible hermano terrible a la mierda uuuh coche tu vida j1 dice que ahora tendrá una tía grabada con perspectiva si obviamente uuuh men que acaba de pasar hermano interesante legio no te vi no el ojo del milenio nunca falla el ojo del milenio never 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 nunca falla ah gracias man gozo man gracias 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 en verdad esta chévere la partida igualmente esta muy gozo pregunta si es el depa si es mi departamento que tal el baro es mi humilde depa es mi humilde depa es mi humilde depa ah gracias alex alejandro como estas un saludo les apoya el apoyo alex alejandro castalo besosa men segunda vez que veo este stream y me miras feo no te miro feo men yo miro así natural no te miro feo men yo miro así men atrás atrás buen camino buen camino buen camino buen camino no guay man habia te espiado a tu costado es mi forma de ver manito mano me impresiona no ver comentarios de mejor ve a booty mejor ve a booty que pasa gente comente mejor ve a booty carajo no me siento no me siento bien si no comentan eso comenten te hechizoro has cambiado mejor ve a booty mejor ve a comenten eso carajo quiero verlos activos no quiero que estén mimiendo dejen de mimir comenten mejor ve a booty cada rato uno de veinte mejor ve a booty comenten quiero sentirme motivado man bueno no importa no lo hagan puro bots hechizalo hechizalo prefiero ver a booty ae asonzo mejor ve a booty con chasumaren la firme men de cuatro natos dice ya se atearon xp si de verdad eh wow no 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 a su madre men habio un currir ahi mano habio un currir ahi que te cache booty que te cache booty no habio un currir ahi ¡Ay, casi me mueran! ¡Sonso! Por favor, diecito de mi corazón, solo te pido que Monty Hunter no me marque acá, ya gracias. ¿Cuánto será, tal vez? Solo te pido que no me marque el Bonty porque no tengo buyback. Ah, creo que mejor me voy, adiós. Saben que estoy acá, men, saben que estoy acá. Adiós, adiós, mejor veo a Booty. No, ahí no más, mucho riesgo, gente, no pasa nada. Tiene 500 de daño, gente, voy avisando, tenemos que jugar bien, ¿no? Ahí, ahí, buen ítem. Sí, casi, 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 sí, tiene razón. Casi, casi, casi. Vienen, vienen, vienen. ¡Estoy ready, men! ¡Estoy ready! ¡Go! ¡Aguanta un montón, aguanta un montón! ¡Ven, ven! ¡Ah, allá! ¡Aguanta un montón, aguanta un montón! Y antes de irme a dormir, voy a decir lo mismo que tú dices. ¿Dónde está el Vladimir? ¿Dónde está el Loto? ¿Te quejas tanto de eso? Y cuando se juega, son hackas, lo que escucha... ¡Ah, madre, lo sé! ¡Ah! ¡Siente mi poder! ¡Siente mi poder! ¡Siente mi poder con Techi y con Shivas! ¡Sonso! ¿Cómo se resisten estas llamas? ¡Sí! Están peleando al final. Hermano, ¿por qué me preguntan? Vitor Azuri dice, el bot con cooldown 0 unidad, primero con 70 segundos, luego con 5 y ahora con 6. 30 ha anotado esa unidad. Hermano, ¿por qué me preguntas eso? Si ya saben qué he hecho, lo más faltoso, ¿verdad? ¿Pendejos? ¿Por qué me preguntan eso? Ustedes ya saben lo que yo he hecho, men. Ustedes ya saben todo lo que hice. Esa es mi vida personal. Creo que lo más falta fue ver K-Pop. Había una chica que me gustaba y me puse a ver K-Pop por ella. En el colegio había una flaca que le gustaba ver K-Pop. Le gustaba ver doramas y eso. Y, pues, me puse a ver doramas y K-Pop por ella. ¡Calla mierda! Comencé a escuchar K-Pop por ella. K-Pop. Me volví K-Popper por ella y ni mierda igual. Se fue con un piraña mototachista. Mejor ve a Booty. ¡Let's go! ¡No! ¡So! ¡Venga, venga! Eh, maten Roshan, maten Roshan, maten Roshan, maten Roshan, por favor. que llegue esto, gracias. Muy amables. Muy amables. Muy amables, caballeros. De brillante armadura. Como Soledad de Astora. Hermano Soledad. Ya ganamos, sí. Ya ganamos, creo. Creo que sí ganamos. Yo me puse a ver a Booty porque ella nunca... porque por ella nunca ha caído tan bajo. Mano, Booty es gozo, ok? Booty es gozo, así que normal. Me causa Booty. Me debe un 7 colores, así que a ver que sale. Ricardo Alejandro dice buenas noches, señor Cesar. Me haría el favor de cacharme un... ¡Aguanta! ¡No, no, no! Ahí. Buen ítem, ah. Muy buen ítem, en verdad. Eh, pronto. G. ¡Ganamos, men! Nunca llegó lo más. Buena partida, gente. Buenas noches. Gracias.